Ella no es, aunque le guste el latino, ella no es, 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 como diría Jancho el Putipolco. Ay, vile. Están echando posiciones difíciles y de calombre, abre pata mami del seguro de bubombre. El señor de los sigo esta noche de gol, golpe, desnudarte y mira pues para reciberte. Ella es lo que es, vaya pagoso, quiere que el sacito la castigue. Ella no es, vaya pagoso, quiere que el sacito la castigue. Ella no es, 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 ella no es Matadera de culo en el área. Dobla, te ves más bonita. Dobla, te ves más bonita. Y por eso te pones faltita. Pa' que se te note las cositas. Y ahora vamos pa' la fiesta del esqueleto. Donde tú te plantas y yo te lo meto. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Rey tan puta, no hagas caso, nada más. Le quiero. Una cena brillaca. Ella no es puta, no hagas caso, nada más. Le quiero. Una cena brillaca. Ella no es puta. Que le guste el latino. Ella no es puta. Como diría Yancho el putipuerco. Ay, dile. Dedicando posiciones difíciles y de colombes. Abre el pata, mami, de seguro tengo bombes. El señor de los sigo esta noche, vengo al golpe. Venga, 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 venga. Ella no es puta. Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puta. 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 Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puta. Ella no es puta. Ella no es puta. Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puta. Ay, vile. Dedicando posiciones de Sicilia y de Salombre. Abre pata, mami, de seguro de tu bando. El señor lleno, si vos esta noche vengo al sol. Dejé un arte y mira vuestra reacción. Es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Buena juega, no es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Ay, vile. Como diría Yancho el putipuerco. Ay, vile. Dedicando posiciones de Sicilia y de Salombre. Abre pata, mami, de seguro de tu bando. El señor lleno, si vos esta noche vengo al sol. Dejé un arte y mira vuestra reacción. Es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Buena juega, no es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Quiere que el saquito la castigue. Como diría Yancho el putipuerco. Ay, vile. Dedicando posiciones de Sicilia y de Salombre. Abre pata, mami, de seguro de tu bando. El señor lleno, si vos esta noche vengo al sol. Dejé un arte y mira vuestra reacción. Es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Ella no es puu. Ella es lo que es Maya Palosi. Quiere que el saquito la castigue. Ella juega, ella juega, no es puu, ella es lo que es María Palocci, quiere que el Sanchito la capite. Ella no es puu, ella es lo que es María Palocci, quiere que el Sanchito la capite.